En realidad se está dando este programa de las pruebas a aprender en toda la nación argentina, en todas las escuelas de Córdoba y en los sextos grados, con las pruebas a aprender, pero también se están aplicando las evaluaciones prisma que corresponden al tercer grado. Nuestra institución no salió en este momento para desarrollar esas pruebas, pero hay otras instituciones de la ciudad que sí. Bueno, ha sido un largo recorrido para llegar hasta el día de hoy, ha habido un periodo de sensibilización por parte de las docentes para con los niños, un trabajo previo, explicarles de qué se trata, que se tome con la naturalidad que corresponde, porque es para dar a entender o sea dar a conocer los resultados que han obtenido a lo largo de estos seis años en la escuela. Este año correspondió a lengua y a matemáticas, a esos dos espacios curriculares. Es como para culminar esta etapa primaria con los resultados que obtiene cada uno. Si bien no vamos a saber qué resultado obtuvo cada uno en particular, se sabe el de la escuela, el porcentaje de conocimiento en la escuela. A mitad de año que viene, no sé cómo será los resultados de esta. Y bueno, a partir de allí, con los resultados y las devoluciones que obtenemos, obvio que nosotros intervenimos en esos resultados y trabajamos para mejorar en el caso de que haga falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!